¡No! ¡Tenki! ¡Ven a que time! ¡Ven a que time! ¡Ven a que time! ¡Ven a que time! ¡Salve! 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 ¡Penguis! ¡Aaah! ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en Minecraft para jugar un nuevo escondite con Ladybug y también con Mike Trollino ¡Muy bien! ¡Hola! ¡También es como de nosotros! ¡Hoy es un zombie! ¡Hoy un zombie no premium! ¿Por qué es un zombie? ¡Camina Manu! ¡Camina! ¡Camina! ¡Que no se le cargó la skin! ¡No puedes mover los brazos hacia delante! ¡Lada la roja! ¡Lada la roja! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto de refilón! ¡Pues adelantado! ¡Cuál es la roja! ¡Tú ya tienes tu kit! ¡Vamos a coger nosotros este por aquí! ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Uff! ¡Los pelos! ¡Se los va a por la campana! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya está matando a gente! ¡Muy a ver ese trollino! ¡Muy a ver ese trollino! Uy, me ha mirado raro eh Jajajaja Ehh, Ehh Uy nooo se me hizo salar Uy y esos cohetes ¿Quién ha sido? ¿Cómo se hace eso? Con el violín Ehh Me salió control play ahora Nooo espera, dejame dejar de quemarme Y esconderme Nooo Jopé Ehh a Mikey Hola Manu Oh no 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 ¿En serio? Ehhhh Tengo un plan Están andando de lado tío Ehh esta aquí es este es este es este Jajajaja Jajajaja Toda la experiencia Ah que tramposo Hecho así Y se ha comido toda pelota Que tramposo Que tramposo Que dices Verde Campero Verde Nooo Rojo Bueno no pasa nada Tres Dos Uno Voy Chan 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 Donde estáis Donde estáis que no os veo No os mires con el F5 Ya se donde estáis Ehh Mierda Me estaba siguiendo una pelota Una pelota Como sabias que estaba mirando con el F5 Porque me da hacia arriba no? A ver voy a fijarme en vuestras manos Como tengais algo equipao O lo veo Siiii Lo creo Lo creo Lo creo Pues no no lo creo Si lo creo Lo creo Te he visto Ehh Este 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 Si te apaga el fuego ya no te encuentro en la vida Vale otra vez se la juega otra vez se la juega Quien sera? Puede ser este Ehh Ehh que anda hacia atras? No andes hacia atras Compañero Compañera El Ehh Es el otro compañero Haciendo eso hacia atras Si Y Ehh Venga Tina Que ahora campeona profesional Campera profesional Si 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 Tina Oliiiii Pero tu me también esta meando al pecinco Yo estoy campeando Esta 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 Es esta es esta Si Oui ¿Tina? ¿Pueda? Magnu o Tina Verde Tira, te toco Ya te haya caído tiempo en el video Vamos, vamos Venga, venga Venga, venga Uy, 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 uy Hay una muerta, hay una muerta Que liada No, no, no me pegues Tira, no, tira ¿A que no? Ay Yo he visto lo mio No, fuera Corre Mike, corre Escóndete, escóndete Yo te salvo Mike Que salvame, dale, 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 salvame Gracias Jocarico te amo Que me he equivocao de palo, que me he equivocao No, no, no Bueno, es lo que hay tira, no siempre se gana Que bullying Lo voy a ir pa eso, no? Que? Voy a cogerme el palo bueno No, tío, ese es el anterior, siempre tengo los dos Deja de matar, no Este si que sale, yo te salvo No, ese es, ese es Yo te salvo Pobretina que liada me voy a liar he matado,e que me sana TODOS ¿que lo mate a TODOS? a ver a ver esperate algo al...algo como esto oye oye pecazo,que te pillao OOOOOOOOOOO a mí nunca me llega a pillar no 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 te salvo te salvo no te salvo te salvo te mato no no es creativo 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 pero que quien es tan creativo huye me lo ha contado otra vez me lo ha contado me persigue Tina 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 vente vente no 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 Uy, ya se había emocionado, eh Pienso por qué tan rápido Viene por aquí, tío, viene por aquí Está emocionado ¿Qué te vi? Te vi, está pegando a todo el mundo Que nos ha visto así Pero me has perdido ¡No! ¡La mano se ve, tío! ¡La mano! ¡Uf! ¿Por qué te ha pillado, Tina? Ya, 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 no se campeonato No tenia nada, no tenia nada en la mano Pero si, ahi andan de lado las tías estas Me persigue una orden de experiencia ¡Uf! Andan de lado las ladybugs, tío Tú se mueve muy raro el zombi de Manu, eh Uy, sí, sí ¿Cohete? ¡Uf! ¿Otro? Esta se siente creativa ¡No! ¡Está ganando el F5! ¡Eso es trampa! ¡Meyakután! ¡Meyakután! ¡ percentu! ...the muscle Between you and me We blacks Vamosク id Gracias Energy Between you and me It's a body Got That's